Me lo tomaré como un sí. ¿Qué? El anillo. El mundo continúa de duelo tras la muerte de Superman. La violencia, los actos de guerra y el terrorismo están aumentando. Te necesitamos. Y tal vez tú también a nosotros. Ese equipo no es lo suficientemente fuerte. El hombre fuerte es más fuerte solo. ¿Lo habías oído? No es así. El refrán dice justo lo contrario. No hay otra salida. Tienes que luchar con nosotros. Unidos. ¡Oh! ¡Qué pasada! Esa es la bat señal, es tu... ¡Oh! ¡Shh! Lo siento. ¿Es tu señal? ¿Significa que tenemos que irnos ya? Sí, eso es lo que significa. ¡Cómo mola! ¡Oh! ¡Vámonos! 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 Gracias por ver el video.